¡Ay, que no sea nada malo! ¡Ay, Firat, olvidaste la llave de nuevo, hijo! ¡Ay, señor Hasim! Hola, señora Sultan. Siento molestarla en este momento. ¿Puedo entrar? ¡Claro, por supuesto! Entra, por favor. Venga. ¿Qué pasa, señor Hasim? Nada importante. Nuestros hijos armaron un escándalo en el hotel. ¿Qué hotel? ¿Cuál escándalo? Cálmese. No hay nada de qué preocuparse. Incluso los dejaré pasar la noche en la cárcel para que entren en razón. ¿Ha dicho cárcel? Le pasó algo a Firat. Le pasó algo malo. Dígame la verdad. Tranquila, señora Sultan. Tranquila, tranquila. Salgamos un momento. Le hará bien un poco de aire. ¿De verdad? ¿Todo está bien? Sí, no hay nada de qué preocuparse. Es mi culpa. Se lo dije de repente. Ahorita se lo explico. Tranquilícese. ¡Ay, Dios mío! Vamos. Eso es. Señora Feza. Disculpe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé dormida. Sí, señora. Ya me iba a acostar. La vi así y no quise que durmiera incómoda. Ah, hiciste bien. Hiciste bien. Hiciste bien. Ya estaba entumiendome. Ah, mi hermano ya se fue a dormir. Él salió hace un minuto, señora. Ah, ¿salió? ¿A dónde fue? No lo sé. Recibió una llamada y se fue a toda prisa. Ay, definitivamente algo malo sucedió. ¿No dijo a dónde iba a ir? No, señora. Ay, algo malo pasó. Algo malo pasó. Así es, señora Sultán. Creemos que crecen y los tratamos como adultos. Pero la verdad es que todavía son como adolescentes. ¿Ya se siente mejor? Gracias a Dios estoy bien. Feza. ¿Me permite? Claro que sí. ¿Sí? Hermano. ¿Dónde estás, hermano? ¿Ahí le pasó algo a Nas? No, no pasó nada malo. Cálmate. Vete a la cama. Volveré pronto. Ay, ¿por qué saliste hasta ahora entonces? Dime. No me siento a gusto aquí. Siento que el té se me atora en la garganta. Deberíamos ir por los chicos. Para ser franco, siento lo mismo, pero no aprenderán de otra manera. No, no son niños que podamos asustar con un cinturón. Cuando el padre está ausente, la mujer puede hasta cierto punto. Mi hermana fallecida y yo, me refiero a la madre de Firat, nos casaron con nuestros maridos muy pequeñas y no eran buenos. Nadie pidió nuestra opinión, obviamente. Quiero decir, mis padres tampoco lo sabían, no tuvieron la culpa. Yo amé, elegí y me casé. Pero nuestro final no es diferente. Supongo que estas cosas son del destino, como dicen. A pesar de todo, Sebi es el regalo de la vida más bonito para mí. Si tuviera la oportunidad de volver a vivir, estoy segura que haría exactamente lo mismo. Yo también. Déjame servir un poco más de té. Enseguida vuelvo. ¡Gracias! 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 Un romance de sorpresa por la mañana. ¿Qué está pasando? Señor Hasim. Ay, sultán, qué desatenta eres. ¿Por qué no me dijiste que tenemos un invitado? Hubiera traído flores para este concepto de desayuno de San Valentín de haberlo sabido. Golendam, entra a la casa. No quiero regañarte delante del señor Hasim. ¡Qué bonita! Sebi. Ah, siento haberme quedado dormido. No, no. Usted discúlpeme a mí. Yo también me quedé dormida, de cualquier manera. Parece que nos quedamos dormidos platicando hasta el amanecer. Así es, así fue como pasó. Eso fue. Dejé que me cambie entonces. Y podemos irnos. Yo creo que los chicos ya deben haber aprendido la lección. Ya vuelvo. Esteử. ¿Qué? 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 Vamos a salir Estaba soñando Soñaba contigo ¿No quieres saber? ¿No vas a preguntarme? No me importa ¿Cómo que no te importa? ¿Ibas a caballo con tu vestido de novia? Cuartel general de la policía ¿Por qué no despertaste al abogado ayer, papá? Estuve en la cárcel toda la noche ¿Estás consciente? Sí, estoy consciente Y tú también debes ser consciente De la vergüenza que sentí al llamar al abogado Y decirle que mi hija había armado un escándalo en el hotel ¿Por qué sonríes como un tarado? ¿No te da vergüenza? Nos desvelaron, Firat Eres un adulto que tiene su propio negocio ¿No te da pena hacerme venir hasta la comisaría? ¿Eh? No me vas a creer, tía Pero esta vez soy inocente Me convenció mi amiga ¡Cállate! ¡Sígueme! Tía ¡Rápido! ¡Muévete tú también! ¡Vámonos! Dios, ¿cómo puedes permitir que me pase esto? Tía, déjame explicarte ¿Veniste en tu coche? En autobús Uy No, hermano, no Ahora estás totalmente fuera de control ¿Puedes decirme por qué permitiste que tu hija permaneciera en la cárcel durante la noche? No, la niña tiene que aprender la lección Olvidémonos de ella por completo No es grave Pasar una noche en la cárcel Esa niña me regañó frente a la señora Sultan y Firat como si fuera un niño Al parecer, tú no pasas un día sin la señora Sultan, querido hermano Nos vamos a la cama con la señora Sultan Y nos levantamos con la señora Sultan Y no estoy hablando de forma retórica Fesa No olvides que soy tu hermano mayor ¿Qué? ¿Estoy mintiendo? El chofer me lo contó todo Ayer pasaste toda la noche en su casa Lo hice Me gusta pasar tiempo con ella ¿Qué hay de malo en eso? Tenía tanto miedo de escuchar eso Pues tus temores son realidad ¿Qué quieres que diga? No entiendo que encuentren esa mujer ordinaria ¡Semilé! ¡Rápido, Semilé! ¡Prepárate de manzanilla con Melissa y traerlos ahora mismo! Claro, señora Solo nos faltaba esto No entiendo que 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 no